En el terreno científico, nosotros lo que pretendemos es mejorar la supervivencia de los niños y la tasa de curaciones. Esto lo estamos consiguiendo bastante. La tasa no es muy alta comparada con adultos, pero lo importante es que conseguimos una tasa de curaciones del 80%. Es decir, de todos los niños que se diagnostican con cáncer, el 80% se curan. Y eso es enormemente optimista. El Hospital Infantil es un hospital completamente abierto a la sociedad. Es decir, nosotros estamos abiertos a las iniciativas que nos presenten cualquiera. El teatro real hoy, cualquier artista, deportista, que el hospital ya no es un sitio con un total silencio, sino que hay risas, hay juegos, hay música. Tampoco las habitaciones son blancas e inmaculadas, están llenas de muñecos y llenas de dibujos. Es decir, estamos abiertos a todo para que todos colaboren con nuestros niños a que lo pasen bien en el hospital. Es importante para que los niños se sientan bien, se sientan como en su casa. Vengan sin miedo, vengan con confianza, porque no es un sitio donde solo van a recibir tratamiento y medicaciones, sino donde se lo pueden pasar muy bien. Muy al principio pueden sentir bastante miedo a lo que les vayamos a hacer, pero enseguida se dan cuenta de que cualquier procedimiento que puede ser doloroso son sedados. O sea, no les va a doler nada y las medicaciones tampoco duelen. Por otra parte, tantas horas en el hospital van a tener muchas cosas en las que entretenerse. Hay cuentacuentos, hay escuela, hay deportistas que vienen, hay visitas, hay música y lo pasan bien. Se entretienen muchísimo.